Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy sí estamos en vivo en una transmisión a través de varios canales, obviamente con mi compañero, amigo, colega, Emilio Saldaña. Y bueno, pues estamos en un panel verdaderamente interesante. Vamos a hablar de acerca de la industria 4.0, ¿qué es esto de la industria 4.0, etcétera? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el marco legal en México? ¿Hay o no hay reglas claras que nos puedan conducir al respecto? Y bueno, si quieres, Emilio, pues para empezar a presentarnos a los invitados. Con todo gusto y además que de verdad lo estabas comentando y lo comentábamos justo para empezar. Es un honor poder tener a los personajes que nos hacen el favor de acompañarnos el día de hoy. Y les quiero dar rápidamente la bienvenida. Nos acompaña Salvador Venegas Andraca. Él nos acompaña de parte del Tecnológico de Monterrey. Le damos la bienvenida y muchas gracias, Salvador, por acompañarnos, señor. Muchísimas gracias. Nos acompaña también Efraín Carreón Ortiz de Ameti 4.0 y además director de Transgenia.org. Además, un querido amigo. Le agradecemos la oportunidad de conversar. Gracias, Efra. Bienvenido, señor. Gracias, Piso. Aquí estamos. Nos acompaña también un personaje muy conocido por toda la industria y además muy querido por toda la industria. De verdad, me da mucho gusto darle la bienvenida a Víctor Gutiérrez Martínez del Consejo Coordinador Empresarial. Nada más y nada menos, justamente para ayudarnos con la plática que tendremos en términos de Industria 4.0. Bienvenido, Víctor. Gracias por acompañarnos, señor. Encantado de estar con ustedes y con tu auditorio y también contigo, Carlos. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, le doy nuevamente también yo la bienvenida a mi colega, socio y cómplice, a Carlos Castañeda y además director de Hugo Blav para poder llevar a cabo esta conversación. Y yo quisiera, señores, si les parece bien, me gustaría que comenzáramos. ¿Quién se anima a regalarnos una definición de lo que debemos entender por Industria 4.0? Porque la escuchamos en todos lados, pero creo que no todos podamos definirla o entenderla correctamente. ¿Cómo la perciben ustedes? Como un nuevo arreglo. Es un nuevo arreglo de los componentes, los sistemas y los factores que importan para producir o generar, producir algo o generar un servicio, un nuevo valor. Lo veo como completamente un nuevo arreglo. Ya habíamos experimentado en la revolución industrial anterior, la 3.0, una incorporación de las tecnologías de información. Pero quizá lo más relevante en este caso es que las cosas más interesantes o de máxima transformación ocurren fuera de los espacios físicos tradicionales de las organizaciones. Vale la pena señalar algunas diferencias, Pizu. Actualmente, a partir de 2014, se dio el inicio de la Cuarta Revolución Industrial. Y a través de la Cuarta Revolución Industrial se empezaron a estipular modelos. Uno de los modelos se llama Industria 4.0, hay otro que se llama Servicios 4.0 y uno más que se llama Educación 4.0. Estos modelos fueron consensados por la IEEE, cuyo nombre de las islas no recuerdo en este momento. Y por otro lado, por la parte del ISO del 55500, no recuerdo cuál es el nombre de la norma, en el que por consenso se estipuló cuál era el significado de estos modelos. La Industria 4.0, como bien lo comenta la palabra, pues busca orientar la instrumentalización de las nuevas tecnologías en aras de poder hacer más eficiente el aparato industrial, tanto privado como público. Esas nuevas tecnologías, mucho depende de cómo entendamos como nuevas tecnologías, pero en su mayoría están orquestadas por el Big Data, inteligencia artificial, el blockchain, realidad virtual, entre otras. Entonces, eso nada más quería señalarlo. La Cuarta Revolución Industrial está acompañado de tres diferentes modelos de común acuerdo aceptados en todo el mundo. Industria 4.0, Educación 4.0 y Servicios 4.0. El doctor podrá profundizar en esto. Bueno, ya después de la clase de Efraín, ya nos podemos ir a nuestra casa. Gracias, señor. Esto fue todo. A su cinto, a su cinto. Excelente introducción, gracias. Yo, como, vamos, uno de los temas importantes o interesantes más bien de Industria 4.0 es que efectivamente hay varias definiciones. Es una, depende, eso es una cosa que sucede bastante seguido en distintas disciplinas científicas y tecnológicas en la que yo hago investigación, por ejemplo, computación cuántica, sucede lo mismo. Depende de a quién le pregunte la respuesta, ¿no? Porque los intereses cambian, ¿no? Y confluyen, convergen, pero son distintos. Yo, como, concibo la industria 4.0 desde dos perspectivas. La histórica, esto es la evolución de la tecnificación de la sociedad humana a efecto de la incorporación de elementos digitales que convergen en procesos productivos. Este andar, continuo andar hacia la convergencia, ha sido algo constante, permanente en la historia de la ciencia computacional y la ingeniería y en general de las tecnologías de la información, que gracias a la combinación virtuosa de mercado con capacidades tecnológicas y capital humano, hoy lo que nos permite tener es una integración completa de sensores, redes, computadoras, datos, algoritmos, inteligencia artificial y otras áreas relacionadas con esta, que nos permiten hacer dos cosas fundamentalmente. La primera de ellas es, como señalaba el maestro Gutiérrez, es llevar a cabo procesos muy importantes fuera de las organizaciones. A veces en ese ente que llamamos la nube, en esencia lo que queremos decir es en un espacio cibervirtual en el cual llevamos a cabo procesamiento de datos. Y el segundo punto es que ese procesamiento de datos nos permite tomar decisiones porque generamos información con base en el contexto de estos datos. Entonces, la industria 4.0 en esencia es la convergencia de capacidades tecnológicas particularmente digitales, no únicamente digitales porque también hay mecánicas electrónicas, electrónicas analógicas, pero particularmente digitales que nos permiten hacer integración de datos, análisis de los mismos y generación de información con base en el contexto y las disciplinas de la industria automotriz, del calzado, de la ropa, etcétera, para tomar decisiones. Y la importancia de esto en términos del mercado y del desarrollo económico de una sociedad, de un país, es que nos permite tomar decisiones con base en la evidencia, no nada más con base en el olfato, en el colmillo de cada uno de nosotros, sino con base en la evidencia experimental que nos dice hacia dónde se está comportando el mercado y cómo van a ser las cosas en el futuro. Yo quisiera... Sí, adelante, adelante. Quisiera dar algunos elementos adicionales del impacto que estos modelos o estos conceptos están provocando. Porque parece, cuando hablamos de la convergencia o de la adopción de ciertas tecnologías, ciertas técnicas en los procesos productivos, pareciera una mejora incremental. Y no es así. Realmente provoca una avalancha de innovaciones, de transformación, que genera nuevos mercados, genera nuevos tipos de empresas, genera nuevos tipos de empleo, no simplemente nuevos productos y servicios. Cuando vemos que hay tantos impactos, tenemos que saber que tenemos enfrente una gran transformación. Y quizá el elemento más relevante ocurre a nivel datos. Datos. Entonces, una de las cosas que se crean es un nuevo concepto que va a algo mucho más profundo que el ciberespacio, que es la... lo habrán escuchado seguramente todos ustedes, la datósfera. ¿No? La datósfera... ¡Oye! A ver, platícanos un poco más, ¿ok? Como elemento relevante, porque ahora efectivamente colectamos a partir de los diferentes sensores, un montón de datos, los consumidores, los participantes en las actividades productivas generan datos, pero toda esta gama de datos está creciendo mucho más rápido que la transformación de las cosas físicas o que el principio de la ley de Moore. Está creciendo rapidísimo. Entonces, cuando hablamos de ciberespacio, normalmente nos quedamos en las infraestructuras, en los centros de datos y corresponde solamente a alguna parte de la relevancia de la transformación. Entonces, cuando hablamos de datósfera, podemos dividir a su vez en tres grandes pilares o enfoques. Uno, que es el tradicional, el de los datos en reposo. ¿Dónde están? ¿Dónde se alojan? ¿Dónde se procesan? ¿Dónde se procesan? ¿Dónde se transfieren? Segundo, de los datos en movimiento. O sea, datos combinándose con otros datos que dan una nueva explicación, un nuevo valor, etcétera. Sinergia, digamos, entre datos. Pero la tercera y la más importante son los datos en acción. Cuando se ejecutan cosas, normalmente son robots de software que ejecutan una acción completa, que en algunos casos o algunos no puede prescindir de un humano, pero se ejecuta. Y esa acción provoca una disrupción con respecto a cómo anteriormente se hacían un montón de cosas, tanto en su alcance como en la profundidad de impacto y en muchos casos la precisión. Entonces, estos tres grandes pilares, como verán, no ocurren, muchos de ellos no ocurren dentro de nuestras, dentro de nuestras fronteras físicas. ¿No? Se están procesando en la nube, como decía Salvador, o ¿no? O pueden estar incluso ejecutándose, prescindiendo de cualquier cosa generada dentro de la empresa, en algunos casos. ¿Cómo deben entender los empresarios que hoy están acompañándonos e incluso los funcionarios de gobierno la relevancia que tiene esta industria 4.0 y los retos? Porque por todo lo que nos acaban de explicar, este no es el tipo de tendencias como para que uno diga, luego voy a comprar ese libro que me llamó la atención y ahora en mis vacaciones de diciembre igual leo para ir pensando. No, esto es una cuestión de actuar prácticamente ya. Y derivado de la pandemia, esta digitalización acelerada que hemos vivido de manera obligada, me parece que a muchos de los empresarios los ha puesto todavía más cerquita de la decisión de decir, ya ni lo pienses, ya te estás transformando en muchos de estos sentidos. ¿Cómo lo perciben ustedes? Jesús, ahí quisiera hacer un comentario. Es interesante esta pregunta que tú comentas porque tanto la cultura de innovación como la cultura, vamos a decirle neoliberal, es un tema delicado en estos tiempos. Entonces, hay una persona que se llama Jeremy Rifkin, Jeremy Rifkin es el padre de la tercera revolución industrial. Esta persona hizo algo muy curioso, se encargó de formular la teoría completa, el modelo completo de la tercera revolución industrial y lo llevó al Parlamento Europeo. Ahí lo presentó como una prioridad de carácter nacional en Europa y pidió que ante el Parlamento Europeo que se le diera la seriedad con que esto se debería de tomar. Y el Parlamento Europeo lo tomó en serio, levantó una comisión para poder trabajar en esto y mucho del aparato industrial de Europa trabaja bajo el primer concepto de la tercera revolución industrial en aras de tener actualizada o modernizada la industria. Cuando vemos a la cuarta revolución industrial, me gusta verlo también con un carácter histórico, ¿sabes? En México podemos decir que estamos en la segunda revolución industrial porque hay algunas industrias, no todas evidentemente, que aún trabajan con mano de obra, con carbón, con vapor, con elementos que no son de electrónica y de esquemas digitales. Sin embargo, cuando nos preguntamos cómo podemos llegar a este tipo de elementos de innovación tecnológica a los empresarios, a los legisladores, pues nos vemos en un reto de carácter cultural. Porque los proyectos tecnológicos dejaron de ser tecnológicos desde el siglo pasado, ahora son proyectos culturales, proyectos de carácter multidisciplinario e interdisciplinario en el que a través de la innovación colaborativa y abierta, diferentes personas como los empresarios, investigadores, especialistas, hasta políticos, se ven involucrados en aras de adoptar los nuevos conceptos de la tecnología. Yo lo que diría es que efectivamente estoy totalmente a acuerdo contigo, Efraín. Es un tema de carácter cultural la adopción y el desarrollo de tecnología sobre la base de la innovación. Y por cultural, pues obviamente ahí utilizamos la amplia concepción del término que es el conjunto de usos y costumbres que una sociedad emplea a efecto de poder maximizar la probabilidad de sobrevivir y de continuar andando por ahí. Esa es en verdad, en mi opinión, una de las grandes diferencias que hay y de las muy pocas diferencias que hay entre lo que se acostumbra llamar el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo o en días de desarrollo. La cultura organizacional, empresarial, política y social de la adopción de la innovación como elemento de cambio. Más allá de las filias y fobias políticas o ideológicas que puede haber en un país o en otro, la realidad cruda y dura es que no existe un solo país rico desde el término de la Segunda Guerra Mundial, que base su riqueza en la explotación de materia prima y la fuerza manual del hombre. Eso no existe. Punto. Existe en el siglo XIX. A partir de la segunda mitad del siglo XX y en todo el siglo XXI, la riqueza se crea a partir de la generación de productos y servicios a partir del círculo virtuoso de la ciencia y la tecnología y su incorporación al mercado. Y para que no suceda, la innovación es el elemento que amalgama todo. Ahora, particularmente con el tema de la industria 4.0, eso también es cierto. Si nosotros pensamos en utilizar a la industria 4.0 como un motor de desarrollo económico en términos regionales y a nivel nacional, entonces es indispensable entender que hay una serie de pasos que hay que hacer en paralelo y, como bien señalaba, Emilio, con la mayor rapidez posible. No porque nos vayan a comer el mandado, el sol sale para todos. El problema es que el sol tiene que salir para todos, sale para todos, pero si uno no trabaja, nos saldrá para uno, pues nos va a agarrar con una mano adelante y otra atrás. Correcto. A nosotros en particular, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que para la incorporación plena de las tecnologías, el desarrollo de las tecnologías de la industria 4.0 y para su incorporación en procesos productivos que generen riqueza en México, diferentes regiones, país completo. Es indispensable formar técnicos y profesionistas, es indispensable hacer inversiones gubernamentales y privadas y es importante tener, como el tema principal de nuestro panel, un marco regulatorio que nos permita avanzar con certidumbre y con claridad. Ahora, solo para terminar esta intervención mía, hay una cosa que es bien importante entender. Cuando uno se pone a intentar el hilo negro, pierde mucho tiempo. Si uno revisa la historia de los países desarrollados, de los países ricos, de la segunda mitad del siglo XX en adelante, uno va a ver que el inicio de toda actividad científica y el desarrollo de la tecnología en los primeros niveles, en los primeros que se conocen técnicamente como los TRLs, tiene una componente financiera muy importante por parte del gobierno, del Estado. En los Estados Unidos, por ejemplo, el dinero que se invierte en ciencia básica y tecnología en sus primeros niveles es al menos el 50% proveniente del gobierno. Esas son cuentas así clarísimas, están publicadas en las páginas del gobierno de los Estados Unidos. ¿Dónde viene la inversión fuerte de las empresas? O viene de compañías muy grandes como IBM, desde los inicios de la ciencia que se convierte en tecnología, que ellos se invierten, pero el grosso del dinero que se invierte de la parte privada en Estados Unidos y otras partes del mundo, viene ya en las etapas posteriores de desarrollo tecnológico, cuando ya se cubrieron todos los hoyos teóricos y experimentales, y de lo que se trata es de la transformación de la tecnología en productos y servicios. Entonces, negar que el Estado tiene un papel y una responsabilidad fundamental en el desarrollo tecnológico de un país, particularmente de un 4.0, pues es negar la realidad. Bueno, pues la pregunta de Miguel es ¿cómo lo vemos? Primero, creo que lo vemos como un gran reto. Y algunos yo creo lo ven como un reto de, bueno, ¿cómo incorporo los modelos o estos conceptos a mi organización? Y quizá eso responda a una lógica de mediano y corto plazo de todo el proceso de oportunidades que pueda haber en frente para nuestras empresas. Pero quizá la óptica o la perspectiva que debiéramos tomar es ¿cómo aprovechamos esta nueva ola o esta nueva serie de oportunidades para posicionarnos de manera relevante como país o como organización o como región? Y parece que entender que, digamos, los flujos regionales en términos globales han cambiado de manera significativa y ahorita estamos entrando justamente a la última fase, quizá, de cierta predominancia de América del Norte en el bloque comercial que nos guste o no estamos por condiciones geográficas. Cualquiera que haya pasado por los palacios de Viena y haya visitado algunos de los ahora museos que antes fueron realmente centros de toma de decisiones del enorme poder económico y político que tenía el imperio astrohúngaro a finales del siglo XIX, verá ahora que es historia. Ahora, digo, con todo respeto para esa región del mundo, las decisiones más importantes ya no se están tomando allá, se están tomando en otras partes del mundo. Entonces, después del siglo XX se mueve América del Norte y seguimos nosotros en esta región y estamos en un bloque de máximo dinamismo. Pero, como hemos visto, Asia se convertirá y se está convirtiendo, porque estamos justo en ese proceso de transformación de la dinámica geoeconómica, Asia será, ¿no? Probablemente, y parece que no hay alguna forma de detenerlo, el próximo centro geoeconómico del mundo, ¿no? Entonces, tenemos un reto doble, la transformación de modelos y la transformación de las posiciones de liderazgo en las regiones del mundo, ¿no? Entonces, por eso es que nuestra apuesta tendría que ser mucho más agresiva de lo que pudo haber sido hace 15 años o hace 30 años, ¿no? Entonces, el reto es descomunal. Ahora, como lo decían en términos de su alcance, justamente no es solamente tecnológico, es cultural y para eso se depende de un ecosistema. Y el ecosistema que tenemos no es muy propicio para cambios de este tipo. Uno de los aspectos es, por supuesto, el marco legal, la certidumbre de nuestras inversiones, los temas de seguridad, la facilidad para hacer negocios, pues hay muchas variables que definen al ecosistema mexicano. O sea, particularmente en los modelos legales, tenemos además una condición de, digamos, de antecedentes legales que complican un poco el panorama. Como ustedes saben, nuestro modelo legislativo es muy equivalente al modelo romano. Nos venimos casi todos los países latinoamericanos y casi todos los países europeos de una lógica de definiciones que ancla el concepto de propiedad a cosas tradicionalmente físicas, ¿no? Y en cambio el modelo sajón o common law, como lo conocen en otras partes del mundo, que es el que tienen los australianos, los americanos, los británicos, ese modelo tiene un concepto más abstracto de propiedad, que para estos escenarios de industria 4.0 parece más propicio. Por eso el problema del patentamiento de ciertos productos de software se volvía complicado para los modelos romanos y un poco más fácil para los modelos sajones legales, ¿no? Y por eso la batalla en los 60 de las primeras patentes de software que daban cierta certidumbre a cosas, ¿no? Los europeos, a pesar de su dinámica de innovación, lograron algo equivalente a lo que hicieron los americanos 10 o 15 años después. Ese es el reto que hay, Emilio. Gigantesco. Es un reto totote, porque además ahorita que lo estaban explicando, la siguiente, bueno, cambié de preguntas varias veces gracias a su explicación, cosa que les agradezco mucho, pero la pregunta entonces que ahorita me queda en la cabeza es la siguiente. Si la industria 4.0 y los requerimientos que se tienen son en realidad una ventana de acceso a nuevas oportunidades en la forma en la que las empresas y las personas pueden trabajar, los gobiernos, por supuesto, cuando hablamos de hacer y decidir rápidamente, hasta ahorita lo hemos venido haciendo justamente con la prisita normal que teníamos. ¿Cuáles son los principales retos que ustedes considerarían que nuestro país enfrenta el día de hoy? Agregándole la jonjolí de una digitalización acelerada, de un proceso en el cual nos hemos visto obligados empresas, instituciones de gobierno y, por supuesto, personas, a integrar lo digital en todas esas esquinitas a las que le estábamos guardando miedo, paciencia, prudencia, hasta ahorro, ¿no? ¿Cuáles son los grandes retos? Porque la pregunta que me da miedo hacer es si ya veníamos con una certeza de que la tecnología avanza mucho más rápido que la ley puede actualizarse respecto a lo que nos permite la misma, cuando hablamos de una transformación 4.0, en medio de un contexto como el actual, ¿qué opinión les merece? ¿Cuáles son los principales retos que tendríamos que atender en modo? A ver, vámonos por uno, dos y tres. Para mí el reto más importante es de visión, visión, visión empresarial, ¿no? Ese es un principal reto, más incluso que el financiero, que es cierto que existe, que ahorita se prevé una escasez mayor de liquidez y los recursos destinados a inversión pues bajarían, ¿no? Sí. Pero si se definen y parece que están ocurriendo las cosas de manera adecuada para tener esos instrumentos de financiamiento en costos mucho más bajos que los que había antes de la pandemia, vamos a tener algunas oportunidades, ciertos sectores, de poder invertir con apalancamiento, ¿no? No con remanentes o flujos de las empresas, ¿no? Invertir con apalancamiento. Pero eso solamente lo hacen las empresas que saben que hay una oportunidad y tienen la visión correcta. Y tercero, yo veo un tema de talento, de personas, de profesionales, de colaboradores de una organización que puedan aprovechar estos modelos para realmente hacer un nuevo resultado de la organización que muy probablemente tenga que reinvertir. Y esto lo pongo en el contexto de los tratados que ha renovado México, tanto el T-MEC como el tratado con la Unión Europea, ¿no? Particularmente en el T-MEC, pues bueno, en el sector es clave, el incremento de contenido regional, o sea, que se tiene que generar en América del Norte, supera el 70%, ¿no? Entonces, ahora el 70% de los insumos de un vehículo, por ejemplo, más del 70%, se tendrá que hacer en América del Norte. Y el país, digamos, que más ha aprovechado, particularmente en el sector automotriz, estos temas, es México. Entonces, tenemos una gran cadena de suministro para el sector automotriz establecido en México, y ese todavía tiene oportunidades de crecer, ¿no? Y si aplicamos principios de Industria 4.0 en el sector automotriz, como muchas lo están haciendo, y aceleramos en paso en el resto de la cadena de suministro, porque ahí está, digamos, la gran ensambladora, pero está el tier 1, el tier 2, el tier 3, y cada uno de esos pueden eslabonarse e implementar igual la Industria 4.0 o conceptos en sus organizaciones. Entonces, bajo este contexto, yo veo con cierto optimismo las posibilidades para México. Pienso bastante en las líneas que acaba de definir Víctor. A ver, vaya, alguna reflexión sobre eso. Primer punto, el marco o el estado de ánimo, dejen que lo ponga de esa manera, que hoy tenemos para enfrentar y para sacar provecho de las grandes oportunidades de la Industria 4.0 en las áreas de producción y conocimiento en los que los mexicanos somos buenos o nos podemos ver muy buenos, o sea, competitivos, no es el mejor. Y eso hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo porque cuando el estado de ánimo no es el mejor, pues hay reticencia a hacer inversiones, hay reticencia a colaborar, a hacer lo que nos toca hacer para que creemos el bien común. Y claramente, pues cuando las condiciones no son las adecuadas, pues cada quien busca salvar la parte que le corresponde. Pero así es precisamente como no se construye un país. Les tiene que haber un cambio de discurso, un discurso hacia adelante, no hacia atrás, un discurso que hable del futuro y no del pasado, uno que invite al trabajo con hechos. Ahora, en ese sentido, tendría que suceder dos juegas a nivel macro, a nivel nacional. El primero de ellos es tener marcos regulatorios claros. Ok, sí. Inversiones concretas, específicas, sin apellidos, sin solo para estos y solo para otros, o nada más estos juegan, y estos no porque no me caen bien o porque no son mis cuerdas. Ok, sí, sí. Porque sucede que la República es de todos, ¿no? Todos somos mexicanos. Si nos caiga bien o nos caiga mal el vecino, también es mexicano. Entonces, ahora, respecto de la parte regulatoria, yo, mire, una cosa que he notado, estudiando, por ejemplo, derecho informático, resulta que me interesa tanto el tema que me metí a estudiar derecho en la segunda carrera. Ok, ok. Entonces, uno de los problemas que enfrentan ramas técnicas, como las de ingeniería, etcétera, es que los marcos regulatorios cambian, pero no necesariamente esos cambios o esas nuevas formas de interactuar con la ley son del pleno conocimiento de la contraparte. Por ejemplo, yo creo que una cosa que no debería pasar es que hubiese una regulación excesiva en el sentido de las características técnicas de la industria 4.0. Yo sí creo firmemente que debe existir una norma o una serie de normas que garanticen el buen funcionamiento técnico y el buen acoplamiento de las diferentes tecnologías que hoy existen y que van a existir. Un ejemplo específico, concreto, es blockchain. Blockchain se puede pensar como una tecnología que tiene ciertas metacaracterísticas definibles matemáticamente y otra forma de entenderla es como una tecnología específica que tiene nombre y apellido que se puede emplear para hacer, por ejemplo, criptomonedas. La forma incorrecta de legislación, en mi opinión, o de crear una norma sería con base en la segunda. Tiene que ser la primera una que defina características generales, que sea rigurosa en las capacidades y características de una tecnología de este estilo y que permita que los actores industriales, académicos, empresariales entren al juego y cada quien que construya tecnologías para que convergan. Bueno, ahora voy a aterrizar un poco lo que estoy diciendo. Bueno, creo entonces que uno de los problemas que enfrentan los técnicos como yo, los científicos, tecnólogos como yo y de la industria es que si hay normas, por ejemplo, ya creadas, pues uno tiene que rascarle mucho, tiene que buscar mucho para poder conocerlas. Entonces, hace falta crear puentes de comunicación entre el legislativo y el aparato productivo. No digo que no los haya, la verdad que el legislativo es un buen trabajo. Creo yo nada más que hay que hacer énfasis en el hecho de que debe existir comunicación continua, específicamente en temas de carácter técnico, a efecto de que la transmisión de información se expedita y que no piense uno en el momento y dice, le voy a buscar la norma y ahora a ver dónde lo encuentro y búscate en el portal del Congreso de la Unión a ver dónde o en el diario oficial de la Federación, que dicho sea de paso, no es el mejor portal en los últimos 20 años porque su interacción con el usuario no es muy buena. Ese tipo de problemas de carácter práctico operativo se puede envolver un lastre en la innovación que se tiene que hacer diario y tiene que ser bastante dinámica. Y por último, el tema de la formación de talentos, eso es crucial. Sin talento, sin talento bien formado, entrenado para, no para entrarle a la tecnología que hoy existe, sino para entrarle a la de hoy y a la que viene, a la que tenemos que crear nosotros. Y eso es un cambio de mentalidad, de entender las cosas. Hemos claramente de adoptar estándares y tecnologías desarrolladas en otros países para las cosas que ya son presentes. Pero para lo que viene, lo que nosotros tenemos que estar pensando como país, como sociedad, como gobierno, como iniciativa privada y como universidades es la forma en la que nosotros vamos a liderar ciertos mercados tecnológicos de que no sea el otro punto cero para que nosotros seamos los que tengamos las patentes, para que nosotros seamos los que tengamos la sartén por el mango o al menos la compartamos con otros países. Porque si no es así, la cantidad de riqueza material que se puede generar en México va a ser mucho menor que la que lograríamos siendo copartícipes en el liderazgo de estos mercados tecnológicos. Víctor, Efraín, ¿qué en este brinco que tendríamos que dar como empresas y en esta aceleración que tendríamos de una transformación que tiene además el reto en términos administrativos o legislativos y me gusta que hayan resaltado el trabajo que se lleva a cabo en diputados y con senadores justamente. En términos, si hablamos de México como hablaríamos de nuestros compañeros de salón y los identificamos en este tipo de personalidades, ¿cuál es el readiness, el nivel de preparación que ustedes consideran que México tenemos hoy para irnos acercando a esta transformación tan relevante que ustedes están comentando? ¿En general estamos preparadones, lo estamos más que antes, cada vez estamos más burros? ¿Cómo nos consideran? Yo te podría decir que he notado que hay esfuerzos muy artesanales, hay este, por supuesto, todo depende de quien le preguntemos, en el norte algunas industrias están más desarrolladas que en el sur, eso es evidente, nadie lo cuestiona, en el centro el sector servicios está mucho más desarrollado que en cualquier parte y el sur tiene un trabajo muy arduo en el desarrollo de las tecnologías de la información, seguramente si Víctor nos podrá hablar de eso. Yo te podría decir que hay, vamos a decir, hay regiones, hay regiones que tienen la capacidad de progresar hacia la industria 4.0, la cuarta revolución industrial, pero hay otras regiones que no, por ejemplo, en particular el sur del país, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, perdón, sí, Tabasco, pues no tienen la capacidad para poder adoptar toda la tecnología nueva que se está hablando y pues hay prioridades también porque si bien hay problemas que nos han impedido avanzar hacia el avance tecnológico, hacia el progreso, el aprovechamiento de los resultados científicos, yo diría que parte de esta problemática se debe a dos principales razones, una, no ha habido una eficiente comunicación con los políticos por parte de, vamos a decir, en los sectores interesados, sector privado, sector social, sectores, diferentes sectores, no ha tenido una comunicación tan estrecha como hasta ahora porque, como todos sabemos, a partir, una de las cosas buenas de este gobierno es que la legislatura proclamó parlamento abierto, entonces, ahora podemos tener más comunicación con los legisladores, antes, a reserva de que me digan mis seniors que tienen más de lo que yo, yo no había percibido que pudiéramos tener comunicación con los legisladores, nunca había conocido uno de hecho, entonces, yo creo que parte de la labor que tenemos en el sector privado, en el sector social, en el sector académico, es hacerle llegar estos temas de interés que son realmente de carácter nacional, de prioridad nacional, para que podamos avanzar hacia un desarrollo económico sustentable, hablar con los legisladores de cómo la tecnología y la innovación es realmente relevante. Había una profesora en un foro que se celebró hace algunos ayeres con la diputada Rocío Barrera, que hablaba de la gran deuda del Estado mexicano, ella decía que era la ley de la ciudadanía digital, yo difiero un poco, yo pienso que la gran deuda del Estado mexicano es ciencia y tecnología. Empresarios es un concepto muy amplio, porque tiene al microempresario, que a lo mejor tiene actividades de lógica cotidiana, está preocupado por cosas de muy corto plazo, pero también puedes tener al empresario grande que está viviendo igual en una lógica de corto plazo, ¿no? Quizá la principal diferencia es cómo estos empresarios pequeños, medianos o grandes ven a la ciencia y la tecnología, sino como un elemento fundamental para su transformación o su éxito económico, o si lo ven algo relevante, o lo ven como un accesorio, o lo ven como algo que hay que tener para un nivel mínimo de operación organizacional, ¿no? Entonces, creo que cuando nos hacías la pregunta de cómo priorizábamos algunos temas, yo decía que el tema de visión es importante, es la número uno. si este empresario, no importa su tamaño, ve que puede usar tecnología o ciencia para llevar a su organización a mejores condiciones, no importa si le invierte un poquito, si está dispuesto a usar modelos colaborativos o modelos de renta en vez de invertir grandes cantidades como pudiera ser algún grande, el tema es cómo los aprovecha para multiplicar el valor de lo que le ofrece, entonces, me parece que en esta, en la pregunta de cómo nos vemos, creo que nos falta que existan muchos más empresarios que puedan fundamentar el valor de su organización en ciencia y tecnología, de alguna forma que sea el elemento de transformación o diferencial de su organización. Precisamente, y como lo comentas, sin ser una mesa política, estamos hablando de que es necesario por una parte esta visión de futuro en el gobierno, en todos los sectores sociales, no solamente el gobierno, obviamente el empresarial, el académico, también necesitamos recursos y recursos es lo que menos hay. Hace un momento Víctor comentaba de que las empresas van a tener que hacer inversión apalancadas, esto es con base en crédito, donde aparte tenemos una estructura de crédito bastante complicada para las pequeñas y medianas empresas, las micro, ya ni se diga. Entonces, pues aquí es un poco el juego del huevo y la gallina, la cuestión es a qué le ponemos énfasis cuando la respuesta obvia del político es cómo voy a invertir en ciencia y tecnología si las escuelas no tienen ventanas, que es el clásico, la clásica disyuntiva que desde mi punto de vista pues obviamente no es válida, pero pues más bien me gustaría una opinión fundamentada como la de nuestros invitados. Yo diría que esa es una falsa dicotomía, ¿no? Asegurar las ventanas en pro del otro, porque lo único que vas a provocar es que en el largo plazo las ventanas sigan así o a lo mejor vas a reparar una ventana, ¿no? Pero también creo que ser empresario es enfrentarte a muchos retos y por supuesto se trata de tener los menores retos posibles que no sean más allá de las alcanzables o superables por la creatividad del empujo y las intenciones de inteligencia de ellos, ¿no? Pero creo que si no existen condiciones a lo mejor de forma inmediata en tu región, tienes que buscar otro mercado, ¿no? Si no existen condiciones de financiamiento tradicionales, tienes que buscar otros mecanismos de financiamiento y platicaba hace rato de los mecanismos de crowdfunding financiero, ¿no? Las nuevas plataformas, la ley fintech en México, etcétera. Hay espacios de oportunidad para hacerlo y se requiere de romper ciertos esquemas. Antes, probablemente tú hacías la inversión esperando que se multiplique en una lógica de mediano plazo, ¿no? Ahora quizá lo tengas que hacer con una lógica de más largo plazo, o sea, tienes que asociarte con más, ceder más, a cambio de una posibilidad de cosecha colectiva, ¿no? Eso creo que es lo que ha transformado, lo que antes podían hacer dos o tres, ahora a lo mejor lo tendrán que hacer diez, quince, no lo sé, y ahí estará el arte de los empresarios que tienen que demostrar que somos eso, ¿no? Que somos entes creativos, capaces de superar adversidades, ¿no? Ahora, ¿qué pediríamos al gobierno que nos facilite la mayor cantidad de cosas posibles, ¿no? Y sabemos que hay posturas, ideas, visiones de cómo hacerlo, pero de que es posible mejorar la legislación para los temas de incorporación de Industria 4.0 para proteger o generar nuevos valores a partir de la economía del dato o diferentes iniciativas de formación de más y mejor talento para México, eso yo he encontrado un legislativo abierto he encontrado un legislativo que da los espacios para discutir, ¿no? Al Consejo Coordinador Empresarial ha acudido la Comisión de Ciencia y Tecnología, hemos estado con ellos, ellos han ido, hemos estado en Bonacid, en Secretaría de Economía, entonces hay actores que de alguna u otra forma saben que tienen que sumar, que tienen que escuchar y lo están haciendo varios de ellos. Creo yo que ya coincidimos de Farahín Víctor y yo en que este tema del desarrollo científico de frontera versus las ventanas o el piso de tierra es una falsa dicotonia y lo es por dos razones, la primera de ellas porque este no es un país pobre, México no es un país de tres kilómetros cuadrados con cuatro granos de maíz y tres nopales, México es un país de más de dos millones, bueno de casi dos millones de kilómetros cuadrados con aproximadamente 130 millones de habitantes que tiene un lugar privilegiado en el comercio internacional y que tiene un PIB muy grande, nuestra economía es muy grande, este no es un país pobre, es un país mal administrado desde hace mucho tiempo. Lo primero que se requiere y ahí pues vale la comparación a partir de la etimología de la palabra economía, pues en una casa cuando no se administran bien las cosas, cuando todo se gasta en salidas a restaurant, viajes, autos luposos o bien en gastos en los que uno nada más de la familia está de acuerdo consigo mismo y los demás no, pues claramente hay divergencia de intereses y no hay comunión de esfuerzos. Entonces lo primero es entender que el dinero que hay en México es dinero de los mexicanos, dinero público, y que éste se debe dirigir a las áreas en las que los mexicanos consideramos pertinente que se invierte, porque aquí los que mandamos somos nosotros y los demás están para seguir las instrucciones que decimos. Así es como lo mandata la Constitución de la República. Pues en ese sentido las iniciativas por ejemplo del Parlamento Abierto son muy interesantes y muy productivas porque permiten que los ciudadanos dependientemente del nivel social, educativo al que pertenezcamos podemos exponer lo que pensamos y aplicándose el segundo punto que quiero decir de las máximas aristotélicas la realidad del ser humano se transforma a través de la palabra. No hay ningún otro animal que haga algo así. Somos los únicos. Pero pareciera a veces que se nos olvida. Entonces, se requiere discursos inclusivos respetuosos en los que se entienda que el mandato del pueblo es el que termina y lo que quiero decir por eso es que yo no puedo concebir de veras no hay forma en la que yo me pueda imaginar que en este país haya una mayoría deseando que nos lleve que nos vayamos al abismo económico. Coinciden, claro. Nosotros debemos vivir bien por el amor de Dios vivir bien significa estar en la mesa significa recursos mínimos para que nuestros hijos vayan a la escuela significa bienestar el estado de bienestar bueno, pues hacia allá se tienen que dirigir las inversiones gubernamentales es así de sencillo. Ahora, en ese sentido yo pienso que un cambio de discurso nos va a llevar espero un buen cambio de discurso nos llevaría y de orientación clara del presupuesto nos llevaría a crear sinergia y eso es una cosa bien importante porque yo lo que pienso es que sí, claro que hay disciplinas en las que hay que meter cientos y miles de millones de pesos o de dólares o de la moneda que uno quiera para construir cosas por ejemplo para construir computadoras cuánticas como fue en su momento construir computadoras digitales solamente las grandes corporaciones podían hacer algo así pero hay varios nichos de mercado en los cuales podemos participar colaborando buscando una expresión que a mí me gusta mucho de Víctor que se la aprendí y se la copié desde entonces es buscar el cómo sí cómo sí podemos trabajar en cómo sí podemos colaborar con una administración racional de recursos que a lo mejor son muchos pero son pocos habrá que ver pero que hay que administrar sabiamente con justicia y honestidad pues en ese sentido el siguiente paso pienso yo es en el desarrollo de tecnología de industria 4.0 claro que hay que incorporar lo que ya existe en los mercados productivos en los servicios pero también insisto tenemos que pensar en crear nosotros tecnología voy a poner un ejemplo concreto sensores así como por ejemplo hay medicinas que se tienen que desarrollar para mexicanos porque por ejemplo para ciertos tipos de cáncer las medicinas que se producen en Estados Unidos no se adecua no son perfectamente compatibles en términos de la maximización de la eficiencia en los genes de los mexicanos lo mismo sucede en algunas ramas de la tecnología nosotros podemos producir por ejemplo sensores podemos producir diferentes tipos de tecnologías haciendo una inversión sensata en ciencia talento e incorporación de industria y a lo mejor ahí no sé dejen que hablar al aire a lo mejor invertimos 200 millones de pesos o 300 millones de pesos en crear una emergente industria de los sensores en México oigan pues eso la verdad 200 o 300 millones de pesos es nada para el presupuesto federal el talento que tenemos en ingenieros electrónicos en físicos matemáticos es muy alto tenemos una masa crítica importante de especialistas en ciencia y tecnología combinando esfuerzos en el cómo sí podríamos por ejemplo crear esa rama de la industria o muchas otras en las cuales con un presupuesto limitado moderado vamos a decirlo así y la suma de capacidades podemos convertirnos en líderes de ciertas áreas eso México ese camino México nunca lo ha transitado nunca hemos sido líderes en el desarrollo de nada que tenga que ver con ciencia y tecnología y si nosotros queremos ver que este país está mejor al final del siglo XXI que al inicio de esto el camino pues está bien claro es desarrollar nichos de mercado tecnológicos en los cuales nosotros podamos llevar la batuta o bien ser copartícipes en la dirección de la orquesta está pasando algo ahorita que no sé cómo será visto por los compañeros que se supone que están reformando la ley de ciencia y tecnología la promesa de esta nueva reforma es que se incluya las ciencias sociales dentro de esta ley como una forma de ser más integral efectivamente en el artículo 3 de la constitución viene establecido que la educación se basará en el aprovechamiento de los resultados científicos con miras a incorporar ciencia, tecnología ciencias sociales y otras cosas pero yo creo que para poder ser eficientes tenemos que diferenciar una cosa en virtud de los TRL es la ciencia la tecnología la innovación el emprendimiento y las ciencias sociales y a cada uno de estas materias de este argot de conocimiento se le debería de asignar un propio presupuesto o su propio recurso y organización para que se pueda realmente tener una efectividad en contraste a lo que digan mis seniors yo creo que esta ley es demasiado ambiciosa en contraste con la realidad del país en el que ni siquiera hemos alcanzado el .8% del PIB nacional y se está pensando incluir a las ciencias sociales en la nueva ley de ciencia y tecnología bueno no sé qué pensar de eso sin embargo la buena noticia es que los legisladores en particular la diputada Barrera ha comentado que pues realmente tienen que ser un contrapeso que tienen que actuar de forma regulatoria de forma ¿cómo se le dice? de balanza como para tratar de mesurar la actividad del ejecutivo y es que ya se ha comprometido realmente a diseñar la ley de nuevas tecnologías en el que a través de un instituto de nuevas tecnologías se pueden adoptar elementos de la industria 4.0 sí creo que hay que estar muy pendientes yo creo que esa es una de las labores que tenemos que hacer todos y que en este panel precisamente debería tratar de ahí en ese sentido de cómo con esa apertura que hay en el Congreso cómo hacer que el marco legal sea no solamente la caja o que que no diseñe solamente la caja de la cual no nos podemos salir sino más bien un motor para poder impulsar toda esta transformación porque ya comentábamos la cuestión del dinero pero también me preocupa precisamente y hablando del tema educativo lo primero es que una cosa que es digamos casi consustancial a la naturaleza mexicana desde que este país existe son los proyectos faraónicos vamos a hacer una constitución que un poco más y hasta regule la jerarquía de los ángeles en el cielo y también abajo en el infierno porque porque no porque también eran ángeles y después vamos a hacer una constitución que incluya todos los derechos los que hay hoy y los que se nos ocurran dentro de 100 años y también vamos a hacer una ley de ciencia y tecnología que destine el 1% del PIB ¿por qué? porque nosotros lo decimos ¿cuándo ha sucedido eso? nunca yo pienso que esta nueva ley de ciencia y tecnología además de tener errores de carácter me voy a permitir utilizar una palabra muy de moda en la administración federal actual de problemas de carácter epistemológico por confundir las peras con las manzanas también pienso que es un proyecto faraónico ahora vamos a incluir a todo a las humanidades a la filosofía ciencias sociales lavado de champurrados limpieza de autos ingeniería ciencia y tecnología y bañado de perros todos en la misma situación pues no ¿qué es lo que se va a lograr? lo que se va a lograr es tener un elefante blanco que como ese precepto del 1% del PIB destinado a ciencia y tecnología va a convertirse en letra muerta yo pienso que más bien pienso dos cosas la primera de ellas es en México nos encanta o sea como sociedad e insisto desde que este país existe al revisar la historia de las constituciones de México es clarísimo nos encanta crear proyectos que terminan convirtiéndose desde que nacen están muertos porque son imposibles de construir de llevar a la práctica ¿no? pero todo mundo pero quienes lo hicieron salen pensando que son los nuevos salvadores de la patria pues en este país hay salvadores de la patria cada sexenio ¿no? y antes cada vez que cambiábamos de presidente ¿no? cada vez que había una guerrita intestinal entonces yo pienso que de veras ya basta de eso ese no es el camino para lograr que este país tenga proyectos de carácter transeccional que la ciencia y la tecnología por su naturaleza son así es una la otra es que pienso que lo que tenemos de ciencia de ley de ciencia leyes de ciencia y tecnología la verdad es razonablemente bueno lo que hay que hacer es ponernos a trabajar en el tema sí pienso que hay necesidad en términos del marco regulatorio del marco legal de construir dos cosas para la industria 4.0 y para todos los demás temas científicos y tecnológicos que vengan en el futuro lo primero es tener normas claras voy a poner un ejemplo yo hace muchos años comencé a trabajar en energía solar bueno hace muchos años en el 2008 hace 12 años y no existía ninguna norma ni nada por el estilo hoy existe pero la realidad es que uno ve las instalaciones de paneles solares de calentadores solares de agua y la verdad que no sirve ninguna regulación la conoce las compañías grandes pues la conoce pero los instaladores pequeños ni la conocen pues ¿para qué sirve la norma si no la conocen? y si no la pueden implantar por falta de recursos o sea hay que ser en mi opinión mucho más prácticos y operativos en el sentido del estrategio o sea de ser capaz de diseñar estrategias de corto y mediano plazo que permitan la emancipación y el desarrollo de ramas tecnológicas e industria 4.0 a través de normas y marcos legales prácticos e inyectarles pues alimento hay que nutrirlos para que solitos vayan creciendo pero yo la verdad pienso que la nueva ley de ciencia y tecnología lo que yo he leído de ella sinceramente pienso que lo que va a suceder es que en la siguiente legislatura pues va a cambiar de nuevo porque va a llegar otro proyecto faraónico en el que vamos a de nuevo a salvar a la patria y mientras que la economía sigue dependiendo del petróleo del turismo y de la limosna oficial o sea de las remesas la verdad yo pienso que eso nos debería dar mucha vergüenza somos oficialmente un país que vive de las limosnas ya estuvo bien como es posible que la no recuerdo que el lugar ocupa México de la tercera economía del mundo con todo el potencial que tenemos sigamos teniendo eso ¿por qué? porque nos encantan los proyectos faraónicos insisto es la última vez que lo menciono y no somos prácticos en el desarrollo de la economía local y regional entonces para terminar con mi intervención yo pienso que en el marco legal hace falta crear algunas normas sobre todo normas técnicas que permitan la convergencia de los de los ahorratos tecnológicos porque eso no es sencillo y dos si crear un marco legal que le dé certidumbre a las empresas porque nadie a su sano juicio va a invertir una sola persona nadie va a ir a comprar un auto por barato que sea de 30 mil pesos de 20 mil o de 100 mil pesos digan oiga fíjese que sí se lo vendo pero fíjese que a veces funciona no siempre y también está la posibilidad de que el dueño anterior venga y le reclama y le quite el auto claro que no lo vamos a comprar o existe la posibilidad de que a mí se me ocurre quitárselo para venderse lo otro claro que no lo vamos a comprar tiene que haber un marco mínimo de certidumbre entonces en esas dos líneas yo pienso que hay un trabajo muy importante que hacer por parte del legislativo este más pues de lo que han hecho porque lo han hecho la parte de normas por ejemplo de energía solar está bastante bien me gusta mucho en esa misma lógica hay que avanzar para las para las normas de industria 4.0 y en el marco legal que debe de certidumbre lo demás es de veras ponernos a trabajar como bien como buen ingeniero que soy digo a ver ya entendí el marco ahora vamos a trabajar ahora hay que producir apúntate las piezas súmale restale inyectale recursos genera un producto un servicio y ve y pruébalo al mercado les gustó o no les gustó así les gustó pues sígane no les gustó pues cámbial Víctor Efraín quisiera preguntarles a todos por supuesto que de la de la aceleración de este acercamiento tan rápido que hemos sufrido en todos los sentidos a lo digital derivado de la pandemia que se queda que consideran ustedes que pasando esta época de emergencia tal como estamos y regresemos a esta nueva realidad tal como sea que consideran ustedes que va a prevalecer que sea positivo de esto que estamos viendo en acercamiento a lo digital persona empresa institución gobierno mira efectos positivos de la pandemia que pueda yo prever para la post normalidad si acaso yo creo que lo más relevante podría ser la oportunidad de que en lo particular en la ciudad de México ya no haya tanta saturación de personas que realmente tienen conflicto para venir acá yo lo veo desde mi propia perspectiva yo cuando vivía Nicatepec ahorita vivo aquí en la ciudad de México hacía aproximadamente dos horas para venir a trabajar en una consultora de tecnología cuando era más joven entonces una cosa que me parece que se va a implementar porque he escuchado en otras consultoras es que se va a adoptar un poco más el teletrabajo lo que se le llama el home office sin embargo como el doctor me lo platicaba en alguna ocasión eso plantea algunos riesgos y derivaciones que se debería de prever porque si las empresas efectivamente están adoptando el teletrabajo entonces ¿en quién recae la espera de responsabilidad laboral? ¿en el usuario o en la empresa? buenísimo sí, sí, sí bueno eso es parte de lo que me llega a la mente de forma inmediata en lo particular en Transgenia y en la asociación nos hemos mantenido en comunicación constante por este medio pero yo no he visto efectos positivos yo he visto efectos negativos he visto que el personal a veces se distrae muy rápido a veces se pierde en las directrices que se le pide la comunicación no siempre es tan clara como yo pensaría que debería de ser por la facilidad de estas plataformas y el contexto y subtexto entonces no sé para mí es difícil darte efectos positivos te puedo enumerar efectos negativos pero bueno yo creo que uno de los beneficios potenciales vamos a ponerlo así de los de la de lo que hemos vivido en esta pandemia del confinamiento en particular y las restricciones para viajar es que hemos probado las mieles de trabajar localmente sí este tema de transportarse por ejemplo yo a mí me gusta mucho manejar pero detesto profundamente manejar en la ciudad de México porque es un es un martirio esa es la realidad entonces yo la verdad utilizo mi auto solo cuando tengo que viajar a distancias muy grandes por ejemplo no sé cuando tengo que ir al estado de México pero si no la verdad que yo camino entonces este fenómeno de poder trabajar vamos de que comience a ser aceptado socialmente esto es lo primero que es el trabajo a distancia yo pienso que es un potencial beneficio que vamos a tener en la pandemia todo depende de la forma en la que incorporemos esta idea y esta sensación emergente de poder trabajar en casa porque bien señala Efraín uno de los problemas que hay es la comunicación entre el equipo eso me lleva a un tema que he tratado desde hace muchos años que es el siguiente y en el que yo hago mucho énfasis para los estudiantes digo miren mucha gente cree que saber escribir y saber leer son cosas que uno aprende en la primaria eso no es cierto uno aprende a utilizar los rudimentos las herramientas básicas de la escritura y la lectura en la primaria y la secundaria pero escribir es un arte escribir bien es muy complicado y para eso hay que empeñarse hay que utilizar bien los signos de puntuación hay que saber expresar ideas y hay que saberlo hacer de manera concisa esa capacidad de México vamos nunca ha sido alimentada digamos socialmente por diversas razones pero particularmente con la llegada de aparatos tecnológicos digitales para comunicación todo se volvió 140 caracteres y ahí entiéndeme lo que puedas como puedas y pienso que lo que estamos viviendo hoy va a requerir una reeducación un reentrenamiento y una readopción social de la importancia de escribir bien de comunicarnos bien por escrito ¿por qué? pues porque la realidad es que mucho de lo que nos vamos a comunicar va a ser por esos medios va a ser por chat por correo electrónico en fin esa es una cosa que creo yo que va a redundar o sea si logramos generar en México la nueva cultura de la reeducación que nos permita comunicarnos de forma clara y concisa a través de medios digitales habremos dado un paso muy importante hacia la posibilidad de concentrar nuestro tiempo dinero y energía en trabajar productivamente y no en tener que manejar tres horas para ir a la charla esa es una cosa la otra es que también pienso que es una es una excelente oportunidad de robustecer de tanto la infraestructura tecnológica que tenemos en México como el marco legal que regula las relaciones y además el marco legal digamos el sentido común de las relaciones entre trabajador y empresa porque dice uno a ver si el trabajador ahora va a utilizar las capacidades de su casa las instalaciones de su casa para trabajar porque si al trabajador se le va a cargar el que ella o él tiene que pagar el internet un internet de alta velocidad y ella o él tiene que todos los gastos asociados a una oficina todos los que hemos estado trabajando en confinamiento en estos meses sabemos bien que la cuenta del súper se fue al doble o no que la cuenta de los servicios básicos también se va a ir al doble agua luz tal cual y bueno pues claro es entendible que estamos gastando más la pregunta es cómo vamos a repartir esos gastos de tal suerte que generemos relaciones ganar-ganar entre colaborador y empresa y no perder perder entonces yo pienso que ahí claro tendrá que haber modificaciones al marco legal pero sobre todo el sentido común y el buen ánimo de decir en buena onda vamos a buscar cómo vamos a hacer legal yo pienso que si en México logramos avanzar en estas dos líneas el entendimiento de la repartición de gastos responsabilidades en la capacidad de comunicarnos bien y en otro tema que usaría con ese término de participación es la adopción de buenas prácticas de trabajo y con eso lo que quiero decir es si yo soy responsable de generar un documento a las 7 de la mañana del martes 26 de mayo de 2020 bueno pues soy responsable de eso punto nadie tendría por qué recordármelo si no puedo pues tendré que hablar explicar negociar también se vale ¿no? pero no dejar colgado a nadie no utilizar el pretexto de las tecnologías digitales para no avanzar en lo que nos toca porque eso enerva a un patrón eso enerva a un gerente o jefe o sea eso es no cumplir no me pude conectar se me acabó la pila no había internet todo este tipo de pretextos en realidad que no te impidieron que te impidieron cumplir con tu trabajo así es entonces yo pienso que esas tres cosas relativamente sencillas ¿no? de ver entender si avanzamos en ellas en el corto y mediano plazo vamos a poder de sacar muchos beneficios a esta muy dolorosa y desafortunada situación que estamos viviendo nadie va a poder sacar a nuestros muertos de la tumba pero lo que sí podemos hacer nosotros es la oportunidad de construir un país más sólido un país mejor con más oportunidades a través del desarrollo de tecnología y nuevas capacidades laborales pero si algo le hemos encontrado bueno a la pandemia pienso yo que es eso que me encanta esto que estás comentando y quisiera transmitirles entonces esta siguiente pregunta que más me queda claro que el tiempo comienza ya a hacer este mella en la rapidez de cuando uno está disfrutando una conversación como lo estamos haciendo Carlos y yo con ustedes pero si es posible esta respuesta ¿qué debería de estar observando actualmente un funcionario de gobierno que tiene a su cargo la operación tecnológica de una dependencia o de un área o un empresario que está operando ¿a qué debemos atender como para determinar que mi negocio o mi institución no sé si la pregunta es correcta ¿está lista para dar este paso a esta cuarta transformación? o más bien ¿en dónde estoy en mi negocio con miras acercarme a esta cuarta transformación? ¿cómo detectar cuando estoy llegando al punto de cocción como para decir jóvenes vámonos por acá? muy rápido ¿qué deberían de ver empresarios y tomadores de decisión públicos digamos primero que hay nuevas y mejores formas de organización que permite la tecnología podemos ser súper productivos ahorita están ustedes en Ciudad de México seguramente en diferentes partes yo estoy en Mérida y podemos tener una conversación igual de productiva que a lo mejor estando juntos en el espacio tuyo de Carlos Emilio la otra cosa es que la inclusión digital que hemos postergado en el país y que tiene una escasa cobertura pues no era simplemente un discurso ahorita sí está marcando la diferencia entre muchos satisfactores condiciones de bienestar o condiciones básicas de aprendizaje para muchos niños en nuestro país entonces creo que esa es una ruta que debemos de acelerar y estamos viendo ahorita las diferencias que puede tener entre aquellos que están en una zona con cobertura que tienen acceso a telecomunicaciones y aquellos que no la otra es que existe una enorme cantidad de oportunidades para incrementar el concepto de tecnología como servicio muchos de nosotros como personas o como organizaciones pudimos resolver muchas cosas bajo este concepto ¿no? si habláramos de desarrollar toda la tecnología o construirla en digamos en house hubieran sido meses de trabajo a lo mejor para tener algo que pudiéramos tener y que pudiéramos estar dispuestos a pagar lo que nos iba a costar entonces tecnología como servicios va a tener yo creo y está teniendo como concepto una enorme habilitación de resultados en las organizaciones de las personas y la última conclusión es que las tecnologías son un medio pero requieren de estrategia también y lo vemos claramente como en la parte de aprendizaje es súper evidente como muchos niños están a lo mejor con una plataforma de aprendizaje educativa pero no están aprendiendo ¿no? entonces tienen telecomunicaciones tienen pero no hay una estrategia para un diseño instruccional consecuencias de aprendizaje que facilite que justamente el niño aprenda ¿no? o no despierta esta curiosidad de investigación y satisfacciones que enriquecen el aprendizaje o que hacen posible el aprendizaje entonces la tecnología sin estrategia pues también es mala receta ¿no? Quisiera yo profundizar en el último tema que mencionó que es el de la educación ¿no? y el impacto de la educación si eso es clarísimo o sea en México hemos jugado durante muchos años desafortunadamente no es un tema nuevo ¿no? a jugar como dice este viejo y pernicioso refrán ¿no? yo hago como que tú me pagas como que tú me pagas tú haces como que me pagas y yo hago como que trabajo ¿no? pues así ha sido con la educación ¿no? este yo hago como que voy a la escuela unos hacen como que enseñan pero todos salimos medio analfabetos funcionales yo pienso que eso tiene que cambiar ahora tampoco es que sea este fenómeno tan doloroso de la educación en México algo hecho a propósito a veces lo que nos falta es o muchas veces lo que nos falta es construir las condiciones para que las cosas sucedan un profesor sin formación sin capacitación permanente agobiado por la cantidad de cosas que tiene que hacer estoy hablando de educación básica se da en todos los niveles ¿no? pero particularmente en educación básica y media superior este pues claro que el profesor o sea hace lo mejor que puede la profesora el profesor pues pero todos tenemos un límite de energía de tiempo nos gana el cansancio las 50 mil evaluaciones ¿no? que son así uno vive para la evaluación en vez de que eso ha sido un fenómeno en México de los últimos 20 años ¿no? uno se la vive para evaluar para ser evaluado para evaluar y no para producir pero yo pienso que eso tiene que cambiar tiene que haber un marco de enseñanza que permita una evaluación sensata sencilla justa y con base en parámetros claros ¿no? para saber si el estudiante está aprendiendo o no y yo pienso que ahí en particular el modelo alemán que conozco más o menos bien que consiste en la incorporación de los técnicos ingenieros a trabajos en la industria es una cosa fundamental ¿no? o sea y miren es una cosa yo soy un enamorado de las matemáticas yo lloraba de alegría cuando veía mis plazas de cálculo y darle completa a la universidad y más lloré de alegría cuando me di cuenta de que los podía aplicar bien de que entendía cómo aplicarlos ¿no? porque esa era mi misión como ingeniero ¿no? utilizar todo el aparato científico para vertirlo y convertirlo en un servicio o un producto de alta tecnología y por último en esa línea que se había yo decía algo que se me quedó en el tintero respecto de la ley de ciencia y tecnología de la que hablábamos bien yo pienso que todas las disciplinas tienen un lugar en el corazón y la mente del hombre el ser humano las humanidades por ejemplo yo una de las cosas que guardo con mayor aprecio cariño y cariño en mi corazón de lo que he vivido en estos 48 años que voy a estar en la tierra es la muy profunda amistad que tuve con Carlos Fuentes y a don Carlos lo conocí gracias a la literatura hablar con Fuentes era hablar con el universo porque su conocimiento de todo era vastísimo y el vínculo que nos permitió platicar establecer puentes de comunicación fue la literatura gracias a la literatura yo imaginé mundos nuevos para mí para mi familia y para mi entorno entonces la ciencia social en las humanidades la filosofía tienen un lugar fundamental en la vida del ser humano como la ciencia y la técnica y a cada uno hay que darle lo que necesita lo que yo veo mal del nuevo proyecto de ciencia y tecnología entre otras cosas en particular en este tema es que combina chile, dulce, manteca ya tenemos ahí el combinado de todos los tamales no, a ver cada uno tiene requerimientos distintos requiere financiamientos distintos tiene tiempos distintos entonces yo pienso que más bien hay que alimentar todas las ramas del saber humano este con base en lo que cada una de esas disciplinas requiere para florecer en el país y no creo sinceramente que combinarlos en una sola ciencia en una sola ley perdón sea una buena idea porque de nuevo es una cosa así de mamur que pues va a terminar ahí solita ayúdanos por favor entonces don Efraín con un cierre que es más bien casi un preapertura del siguiente panel señor y gracias por acompañarnos bueno ok yo creo que parte de la pregunta rezaba sobre qué es lo que tienen que hacer las empresas y las instituciones de gobierno para poder hacer uso óptimo de la ciencia y la tecnología hay algunos conceptos que ya se han venido trabajando desde hace mucho tiempo como la competitividad como el progreso y como la riqueza que si bien son abstractos pues vale la pena adoptarlos en virtud del contexto parte de las labores que tendrían que realizar las empresas con base al uso de las nuevas tecnologías o la innovación tecnológica es alcanzar mayores niveles de competitividad parte de alguna labor que tendría que desarrollar el estado con base al uso de la transparencia la rendición de cuentas y la mejora así como la eficiencia del aparato industrial es adoptar la tecnología en aras de adoptar ó implementar modelos keynesianos ahorros ahorros eficientes ahorros que generen mayor riqueza y que permitan acceder también a la distribución de la misma entonces una pregunta bien válida sería esto ya lo hemos venido implementando ya se ha venido desarrollando la respuesta pues quién sabe no sé si ya se ha venido haciendo he escuchado lo que dice el libro sin embargo creo que parte de las actividades que tendría que hacer el sector social ciertamente las asociaciones civiles no por decir ninguna en particular es tratar de consensar estos requerimientos ¿sabes? estos principios vamos a decirle de carácter casi filosóficos en los cuales deberían de trabajar ¿y qué significa eso? que si la academia la empresa privada el sector social especialistas y demás se juntan en un foro para trabajar en ciencia y tecnología pues deben de orientarse hacia la generación de competitividad del aparato industrial o en su defecto hacia la articulación del sistema nacional de ciencia y tecnología como el doctor lo planteaba en alguna ocasión yo creo que parte de las deficiencias que tenemos en el país es que no tenemos los proyectos Manhattan en el cual todos trabajemos en concordancia hacia un objetivo único el doctor tiene un discurso más bello de esto pero creo que parte de lo que tendríamos que hacer con los legisladores es trabajar hacia estos proyectos de carácter prioritarios nacionales como una ley de ciencia y tecnología que sea realista y que sea relevante en virtud de lo que tenemos actualmente en el país y con esto cierro conclusiones rápidas primero abordar el enfoque de industria 4.0 o como decía Efraín con más precisión servicios 4.0 y educación 4.0 con mucha más celeridad y más profundidad o sea tenemos este modelo tiene enormes oportunidades de transformación para nuestra organización sea pública o sea privada segundo prestemos atención particularmente al tema de datos incluso su regulación y el marco legal ¿no? hay un modelo que estimula particularmente al sector privado por convertir casi cualquier cosa en sensores o receptores de datos con el diseño legal y el marco regulatorio adecuado ¿no? la datosfera será el próximo escenario de riqueza ¿no? tercero las empresas y los gobiernos creo que tenemos áreas de oportunidad para hacer reducciones presupuestales sí pero no en los temas que nos van a permitir llegar de mejor forma a nuestros usuarios o a nuestros ciudadanos entonces recortemos lo que podamos recortar en cosas no indispensables o hasta donde llegue el cinturón pero en los temas de tecnologías de información que nos van a permitir llegar a más clientes o a más ciudadanos darle servicios expeditos que no tenga que trasladarse todo el mundo a las oficinas de gobierno que puedan hacer solicitudes y recibir muy rápido las respuestas que pueda haber robots que tomen decisiones en muchos procesos que te den la solución del trámite en segundos todo eso es música para los oídos de un usuario o de un ciudadano entonces no recortemos ahí entonces creo que estos son aprendizajes de esta pandemia y particularmente creo de los requisitadores de este panel Alejandro fue un humboldt cuando escribió sus memorias sobre las visitas que hizo a México dijo muchas cosas maravillosas y entre ellas dos que dan terror la primera es que bueno una daba terror y la otra era que era muy bien decía México es un país hermoso como ninguno he visto precioso punto y ahí viene la que da terror pero también tan desigual como nunca he visto México decía Octavio Paz que era un país como un conjunto de mosaicos que estaban juntos pero que no que estaban uno junto al otro pero que no se mezclaban entre sí palabras más palabras no estoy citando literalmente el laberinto de la soledad pero esa era la idea que planteaba Paz estas dos referencias a México la de Von Humboldt y la de Paz cuando las llevo a mi tiempo a este tiempo que he estado en la tierra me doy cuenta de que México no ha cambiado mucho desde la época de Von Humboldt y que la descripción que hace Paz es como si lo hubiera hecho ayer México avanza en distintos tiempos uno va como un porcho y el otro va como una carreta y el otro va como un carrito empujado por un niño y así México no puede crecer en conjunto México requiere forzosamente homogeneizarse hacia adelante en el progreso para poder avanzar como país y lo que hoy estamos viviendo desafortunadamente es más una invitación a ampliar las distancias y no a trabajar en conjunto y con sinergia pues yo pienso que el el desarrollo tecnológico de México en industria 4.0 en informática en biomedicina en virología en computación cuántica en lo que uno quiera debe tener como consecuencia en el mediano corto o largo plazo dependiendo de la disciplina el desarrollo del país el desarrollo económico y social de México darnos a todos más oportunidades particularmente y en eso estoy totalmente de acuerdo con el discurso oficial a los que menos tienen lo más que para quedarle a los que menos tienen primero hay que generar la riqueza porque se trata de repartir riqueza no pobreza no de administrar la miseria entonces lo que sabemos desde la segunda mitra del siglo XX es que los países que tienen para dar regalar y repartir son los países que construyen sus economías sobre la base de la ciencia y la tecnología escogen nichos de mercado algunos muchos como los Estados Unidos algunos unos cuantos como Corea y sobre eso yo pienso que no hay necesidad de inventar el hilo negro en ese sentido son acuerdos nacionales es buscar de nuevo esa situación que tanto me gusta de Víctor como si como no para efecto de que México deje de jalar entre el Porsche la carreta y los que están en el medio a lo mejor en un auto de cuatro cilindros pero todos en corto plazo no unos por un lado y otros por otro en distintas velocidades de crecimiento muchas gracias Víctor Efraín Salvador por supuesto Emilio muchas gracias por acompañarnos esta tarde hoy sí podemos decir que fue esta tarde a los que nos vieron en vivo los que nos vean grabados bueno pues ya será para cualquier hora cuando gusten ustedes cuando manden y pues estamos produciendo estos contenidos con gente ya ven de muy muy alto nivel gente que sí sabe de lo que está hablando y pues gracias nuevamente un abrazo a todos en la distancia y pues esperamos que pronto ya podamos saludarnos ya iremos allá a Mérida Víctor a visitarte y darnos un abrazo en caluroso Mérida gracias a todos y pues nos vemos en la siguiente perfecto muchísimas gracias por la invitación gracias por la oportunidad de conversar y gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en estas sesiones de paneles que estamos realizando y los invitamos a que nos sigan acompañando con los temas que nos han estado haciendo el favor de sugerirnos estamos tratando como ven de atender con la mayor celeridad los temas que nos van comentando encontrar a los expertos como el caso que nos ocupa el día de hoy y rápidamente iniciar una conversación que por supuesto queremos seguir con todos ustedes a través de los distintos medios en los que publicamos con Hugo Blab gracias muy buenas noches muy buenas noches a ustedes y a ustedes que están en casa gracias por la oportunidad de recibirnos y poder conversar de todos estos temas soy Emilio Saldaña Carlos Castañeda y somos Hugo Blab gracias por la oportunidad de conversar muy buenas noches que nos vemos en la próxima